Bueno, hay en estos momentos una serie de batallas en la Tierra, increíbles. Pero claro, cuando hay en juego entes de otra dimensión, la humanidad no puede ver las batallas. Por lo cual, la gente ve fenómenos raros y no los entiende. Fíjense que hace décadas empezaron a salir círculos y pictogramas en los sembrados de trigo y colza y cebada de todo el planeta. Pero la humanidad no ha podido entender qué es eso. Yo sí lo entiendo. Y yo puedo leer los círculos y pictogramas. Pero científicos e investigadores se quedan perplejos. Ven que desde los meses de marzo a septiembre aparecen círculos y ya no son círculos. Son pictogramas impresionantes con figuras geométricas fantásticas. Y cada vez más complejas. Pero, ¿qué son? No lo han entendido, no lo pueden entender. Es imposible que lo entiendan. Pero, tienen un llamamiento y un significado que ha seguido posterior a eso otros asuntos impresionantes. Hace un par de años salió de la pirámide de Xixinitzá, en México, un haz de luz hacia el universo, que pudo casualmente fotografiarse casualmente. Tampoco han podido entender qué es ese haz de luz, para qué, después de miles de años de construcción, aparece un haz de luz hacia el universo. Luego, el asunto ovni-estraterrestre. Cada vez más asuntos complejos, voces que se oyen en la Tierra, cada vez masivamente más terremotos, volcanes que se abren, lluvia de pájaros, lluvia de peces, lluvia de avellanas, cosas inexplicables, cilindros que caen en los volcanes, dirigidos a los volcanes. Ya en la Tunguska de Siberia, en el año 1908, en junio, no fue una explosión ni un meteorito. Hubo, sí, un tipo de explosión en la Tunguska de Siberia, que destrozó millones de árboles. Y llegó a cientos de kilómetros la explosión, se oyó en todo el planeta. Pero allí no ha aparecido ningún resto de meteorito en su día, ya también explicaré qué fue esa explosión, entre comillas. Hay muchos acontecimientos impresionantes. Es como, por ejemplo, yo he dicho muchas veces. Las pinturas rupestres no son de ninguna manera lo que han explicado los arqueólogos, no, que los hombres trogolditas se metían en las cuevas para esperar miles de años de frío afuera y pintaban en la oscuridad de las cuevas. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Cómo iban a estar miles de años esperando una cueva que, supuestamente, era glaciares, que no podía ser posible la vida, ni animal, ni vegetal, ni humana? Y en la oscuridad de las cuevas, porque nunca se han visto humos en los techos, con qué lumbre se veían y cómo iban a aguantar miles de años. Darse en cuenta que en las pinturas rupestres, cuando aparecen hombres con arcos y tal, siempre, sin excepción, aparecen desnudos. ¿Por qué no hay ninguna pintura que hayan pintado hombres rupestres luchando fuera o cazando ciervos vestidos con ropas de cuero y gorros y botas para evitar el frío? Pero en ninguna pintura se ve a hombres con abrigos, siempre desnudos. ¿Y por qué desnudos? Como las pinturas de Tassili. Por el calor inmenso. También en Tassili, pues, han aparecido hombres pintados con cascos de cristal, incluso bombonas o... llevaban escafandras y también dispositivos para oxígeno, detrás en esa espalda. y ovnis, pintados. Son muchas las obras complejas que la gente no puede entender. Estamos hablando de un enigma o muchos enigmas desde otra dimensión. Por lo cual, no pueden entender. Les, por ejemplo... Les voy por un ejemplo. Ustedes ven las hormigas que hacen siempre el mismo trabajo. En la primavera o en el verano salen, recogen sin parar, día y noche, día y noche, trigo y otros restos, y lo meten en sus nidos. No paran, no paran. Sin embargo, las hormigas no se enteran en qué es lo que está sucediendo fuera de su radio de acción. Las hormigas no pueden entender que haya humanos, que haya elefantes, o que haya aves, o que haya peces, o que haya bombas de hidrógeno. Es igual. Usted puede pisotear las hormigas, quemarlas. Seguirán su trabajo. No pararán. Y cuando ha llegado ya el mal tiempo, cierran sus nidos y hasta el año que viene. Harán siempre igual. Pero a una hormiga, a modo de ejemplo, usted no la puede explicar, que hay seres humanos, que las vigilan, que las estudian, que hay animales, que hay caballos, perros... No lo van a entender nunca. Es imposible. Hay que dejarla. O el mismo sistema puede ser en los pájaros, en los animales, en los caballos. Usted les explique lo que les explique, no lo van a entender. Ellos harán siempre lo mismo. El humano es idéntico. Y cuando hay alguien por encima de los humanos, trabajando, manipulando o masacrando, es inútil. Los humanos no lo pueden entender. Lo que usted le explique no tiene sentido. El humano hará siempre lo mismo. Y diga lo que le diga, hará siempre lo mismo. Estamos viviendo en una era de cambios mundiales. Se acerca el fin del mal en la tierra. El fin de las guerras, del terror, del egoísmo, de la vejez, de la enfermedad y la muerte. Los que han provocado este caos en la humanidad, aprovechándose y explotando la tierra, van a ser de nuevo echados de la tierra. A la fuerza, como en el pasado. Por lo cual, la liberación de la humanidad se acerca. Digo la liberación, porque la humanidad ha estado pisoteada, asesinada, explotada, por muchas organizaciones, satánicas, religiosas, vaticano y otras miles de religiones más, que hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hacen las religiones? ¿Qué han hecho? Masacrar, guerras cruzadas, guerras santas, Dios lo quiere, atentados terroristas. Bueno, no han parado. Pero no una religión, miles. La más criminal es el Vaticano y sus satanistas, ocultistas, tráfico de niños, asesinos de niños, rituales satánicos, a los seres de la oscuridad. Ladrones, estafadores, mentirosos. O sea, han creado una cueva de ladrones gigantesca a escala mundial. Bueno, el primer acontecimiento, cuando esta guerra que se está sucediendo en la tierra se acabe, que ya se acaba pronto, se dará atención a la demolición, no de una, de todas las religiones existentes en la tierra. Todos los gobiernos se van a poner de acuerdo, al unísono, para desbaratar y pisotear, y reducir a ruinas, no sólo las religiones, empezando por la cabeza de la más satánica, el Vaticano. Todas, por lo general, en efecto dominó, le seguirán. Todas las noblezas, todas las sectas ocultistas satánicas. O sea, se dará atención al desmoronamiento y destrozo de todo el entero sistema de cosas. Y aunque hoy en día, yo lo he explicado en muchos vídeos, la gente, mucha gente ya me cree, ya lo ha comprobado, que hay una red de control procedente de estas organizaciones, Club Videlberg, Illuminatis, Satanistas, Ocultistas, Vaticano, bueno, son muchas organizaciones, que son una sola, con muchas ramificaciones, una multinacional, con muchas empresas, en todo el mundo. son multinacionales de criminalidad, de robo y de asesinato, dirigidas a su vez por Illuminatis, y a su vez por extraterrestres, por, bueno, entes de otra dimensión, de otro mundo, que están en la Tierra desde hace 6.000 años. Pero ahora se va a dar dirección a esta guerra, que ya se acaba, invisible a ojos humanos, por lo menos de la mayoría, se dará atención al desmoronamiento de todas estas organizaciones. Y con ello, la revelación, definitivamente, de todos estos enismas y misterios que no han podido resolver nadie. Empezando desde un principio, ya lo he dicho, pinturas rupestres, pirámides, oliscos gigantescos, Machu Picchu, en el vídeo anterior le dije, ya explicaré, qué es Machu Picchu, cómo se pudo aquello construir, hace miles de años, quién vitrificó las piedras, de dónde sacaron cientos de millones de piedras para la construcción de Machu Picchu, qué hay en Machu Picchu, que está por revelar secretos que conmoverán al mundo, de quién eran esos 150 esqueletos de mujeres que hallaron juntas en una habitación, Tiahuanaco, Puma Punku, la Isla de Pascua, Namatol, etcétera, etcétera. Luego las pirámides de Marte, la vida que hay en Marte, que hay millones de personas en Marte, de la Tierra, de las Triángulas de las Bermudas y otros regimientos que han ido a parar a Marte, transferidos, como los cuatro aviones de las Torres Gemelas de Nueva York, en la Luna, las ciudades que hay en la Luna, las bases subterráneas, obeliscos, pirámides, será la revelación de todo, esclarecimiento total de cómo funciona todo, quién lo hizo, para qué se hizo todo, incluso un secreto final, la nave extraterrestre de la Luna y la mujer que había allí, quién era esa mujer, quién construyó aquella nave, con qué fin, para qué propósito, cómo funcionaba, por qué se dejó en la Luna, son secretos que no pueden científicos explicar, yo sí lo explicaré, y no es una jactancia, gracias a Dios, tengo, gracias a Dios digo, al creador de la humanidad, tengo un don especial, por lo cual para mí no existe enigma o misterio, fíjese que había un caso similar, en los cristianos genuinos, que se les concedía un don especial, se llamaba, o lo llamaba un Espíritu Santo, con este don especial, sin haber aprendido nada, hablaban todas las lenguas de la Tierra, ¿quién les enseñó las lenguas? no, ellos no estudiaron, se les dio el poder, no sólo de saber las lenguas, de resucitar muertos, muertos que estaban corrompidos, los resucitaban tranquilamente, curar todo tipo de enfermedades, etcétera, dones que se realizarán pronto, para la humanidad sobreviviente, cuando se destruya toda esta gentuza, criminal, satánico, criminal, diabúlica, y la humanidad no envejecerá más, los sobrevivientes no morirán, nunca, no pueden morir nunca, es fantástico todo lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, y hay una persecución, aunque no me carece de importancia, desde mi punto de vista, estas organizaciones han creado una red de persecución hacia mi persona, con vídeos, montaje de vídeos, snufos, etcétera, montaje de vídeos pornográficos, empleando mis vídeos, o sea, fotomontajes, etcétera, etcétera, no importa, estos pobres babosos desgraciados, la mayoría son sotanas negras, de estas pedofilos satánicos, del clérulo y Vaticano, toda esta mierda, con perdón de la palabra, esta gentuza, que ya está por nosotros, ellos ya saben que sus días se están contados, ellos ya los han, porque ellos siempre se han dejado guiar, por satanistas, ocultistas, videntes, etcétera, espiritistas, y le dicen, que ya se apresuren a coger lo que sea, porque sus días se acaban, y Babilonia la grande, la madre de la ramera, el Vaticano, cae, y después de ella, todos los demás, todos sus aliados, opus de, regional de Cristo, otros relacionados con el Vaticano, con la cristiandad, etcétera, y luego vendrá el hinduismo, el budismo, el mamoteachismo, lo que sea, hay miles, hay miles, aunque todo es una, pero hay miles de organizaciones, de esta multinacional, de la cueva de ladrones religiosa, y se revelarán todos los enemas y mestres, hay muchas cosas que la gente, pues desgraciadamente, como digo, es el ejemplo de las hormigas, no pueden pensar la gente, no pueden, pueden imitar, unas hormigas, tienen una organización, van, unas recogen alimento, otras ponen huevos, otras cuidan de que en el nido, no pasen extraños, hay estas hormigas agresivas, militares, que están observando, quién entra y quién sale, una hormiga extraña, la matan rápidamente, o sea, es una organización perfecta, perfecta, pero no pueden pensar, abran por instinto, la humanidad es lo mismo, aunque vean lo que vean, no pueden pensar, pueden imitar, las hormigas imitan, la hormiga, más ven a otra hormiga, la hormiga madre, pone huevos, o sea, hacen siempre lo mismo, imitan, imitan, y se consigue que el hormiguero, se mantenga siempre, ponen otros huevos, mueren unas, nacen otras, la humanidad es idéntica, las personas que sí pueden pensar, o podemos pensar, por un don de Dios, es punto y aparte, y la gente se asusta, generalmente, se asusta, de alguien que sí puede pensar, se asusta, porque la gente necesita, la mayoría, pues una, unirse a grupos, o sea, pertenecer a un grupo de lo que sea, por eso verán que es obvio que en el fútbol, se juntan, se pintorrean la cara, se ponen juntos de cualquier equipo, a gritar, a saltar, y tal, necesita la persona, o necesitan algunas personas, estar perteneciendo a un grupo, a un grupo de lo que sea, político, a un grupo religioso, a un grupo cultista, tienen que estar en grupo, porque aislada, se siente vacía, y tiene que pertenecer a algo, a alguien, las personas que no son, de ningún grupo, entonces esas personas, causan miedo, a lo que sí pertenecen al grupo, se ven, se asustan, de que alguien empiece a revelar cosas, y le demuestre, que esas personas, lo único que han aprendido, son estupideces, idioteces, mentiras, los han explotado, los han robado, los han manipulado, como idiotas, y tienen que volver a reescribir, todo de nuevo, todo lo que han aprendido, no vale para nada, ese es el miedo, y esa es la formación, que han hecho los satanistas, ocultistas, durante toda la vida, como han hecho el catolicismo, a base de matanzas, hogueras, dictadores, pisotear a la gente, aterrorizar, quemar masas de gente, en los calabozas, la inquisición, torturarlos, han creado una religión, mediante actos de terror, y la gente sigue viviendo hoy, el terror, y si no, se lo pregunten a Pinochet, cuando fue el bautil a animar a Pinochet, a masacrar gente, o Franco, o Mussolini, o Hitler, el concordato, Estado Vaticano, quiere decir, que son culpables, de las matanzas más agresivas del mundo, pero sus días, y su ajuste de cuentas, está contado, hay muchas cosas interesantes, referente a misterios, y anima, que la gente se admirará, y voy a hacer un pensamiento más, siempre les dejo, hay muchos tantos, pero un pensamiento, que mire, en las escrituras sagradas, se habla de un día semejante al actual, dice que, Jesucristo, habla del día de Noé, dice, como los días de aquello de Noé, Noé, un patriarca, que hizo un arca con su familia, ¿no?, por orden de Dios, para meter animales, entonces, dice que, Jesucristo, dice, como en los días de Noé, así será la presencia del hijo del hombre, o sea, la vuelta de Jesucristo a la tierra, dice, como en aquellos días, antes del diluvio, los hombres estaban comiendo, las mujeres casándose, los hombres dándose matrimonios, hay de lesbianas, homosexuales, lo de hoy, hasta que no hicieron caso, y Noé, entró en el arca, y vino el diluvio, y los barrió a todos, así será la presencia del hijo del hombre, eso lo encuentran en la escritura sagrada, creo que en el evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 39, pero, un detalle interesante sobre Noé, bien, la duración del arca fue de 100 años, 8 personas trabajaron en el arca, y ahora explicaré, secretos impresionantes de Noé, por ejemplo, dice que el libro de Noé predicaba al mundo, que dejasen de hacer crímenes, atrocidades, inmoralidades, ahora la pregunta es, ¿cómo pudo llegar Noé a Australia, a Sudamérica, a Auzanía, al Polo Norte, a Antártida, cómo pudo llegar un hombre hace miles de años, y su familia, a advertir a la gente que vivía allí, porque se han encontrado siempre, esqueletos en todas partes del mundo, había gente, claro, y gigantes, pero ¿cómo pudo llegar Noé? y durante 100 años, vez tras vez, que iba en un bulleto, ¿dónde iba? ¿cómo iba? otro detalle interesante, es que, en las escrituras dice que, Dios mandó, cuando el arca estaba terminada, no había llovido nunca, antes del diluvio, nunca, dice que Dios manda a los animales, en parejas, de todas las clases, aves, animales, mamíferos, tal, al arca, para salvarlos, claro, pero, ¿qué pasó con las mariposas, insectos, que hay cientos de millones, de insectos diferentes, también entraron en el arca? ¿qué pasó con ello? ¿cómo sobrevivieron? se lo explicaré en su día, será una sorpresa también, son enismas y misterios, impresionantes, la humanidad, necesita, saber la verdad, y sobre todo, más que otros, los que van a sobrevivir, porque no todo el mundo es igual, hay gente muy buena, hay millones de personas muy buenas, son padres de familia, mujeres, que lo único que soñarían, estas pobres gentes, sea que sea en China, o en Rusia, o en América, es tener un poquito de terreno, tener paz, tener unos amigos, tener unos hijos, tener seguridad, tener una buena policía, que los cuide, un gobierno justo, que los proteja, no quieren más, igual que los niños, cuando son pequeñitos, son felices, con un poquito de agua, con arena, jugando en un campo, con un caballito, con un perro, con un gatito, la gente son, pero no lo tienen, la gente se la ha explotado, se la ha masacrado, han violado a sus niños, los han metido en guerras, para hacer fabricantes de armamento, los han engañado, los han masacrado, con terremotos, para hacer pruebas, con antenas, o sea, han destrozado la humanidad, la gente, esa pobre gente, tendrá su oportunidad, mucha gente, y no solo para ser feliz, unos días, unos meses, unos años, envejecer, y ir a una ciudad rueda, no, el árbol de la vida, que estaba, en el jardín del Edén, el árbol de la vida, un árbol que, tenía que comer a la nieva, para vivir eternamente, se dará a comer, a la humanidad sobreviviente, en todas, hay árboles, por todos sitios, que se sacarán, a la luz, en todo el planeta, donde estén las personas, que queden, de la catástrofe, que se avecina, se le darán hojas, de ese árbol, y su DNA, se requerirá, y podrán vivir, jóvenes y fuertes, para la eternidad, eso parece fantasioso, la gente no lo puede entender, porque se le ha engañado, se le ha acostumbrado, a ver la muerte, con terror y miedo, se le ha dicho, que si no pertenece, a una organización religiosa, y no paga, desde que nace, hasta que muere, y todo lo que pida, se van a quemar, y demonios lo van a quemar, esas atrocidades, bestialidades, esas burradas, para explotar a la gente, con el miedo, y el terror, y el más allá, es aberrante, que la gente, desgraciadamente, no puede pensar, no haya reaccionado, contra esa cueva de ladrones, pero hay otros, que han venido a la tierra, y ya están aquí, de camino, vienen más, en naves, también, para ayudar a la humanidad, a regerir, su organismo, y a eliminar, el mal que hay en la tierra, desde hace mil años, amigos, a todos, os mando, mis recuerdos, mis buenos deseos, y tranquilo, que la liberación, se acerca, seguro.